El respeto lo tenemos De como vivimos y como lo aprendemos Que con pistola no es con el dinero Es como amamos, como vivimos, como pensamos, como actuamos Me duele tanto que nos estemos matando Tenemos que valorarnos todos como hermanos Protegernos todos juntos como una familia Respetándonos, valorándonos Así vamos a salir La política un tema de injusticia Donde gobiernan personas en avaricia Manteniendo a mi isla, Puerto Rico en agonía Mi gente pa'larte luchando, aguantando Pero siempre triunfando Hey, 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 hey Hey, hey, hey Hey, 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 hey Y el respeto lo tenemos, de cómo vivimos y cómo lo aprendemos, no es con pistola, no es con el dinero, es como amamos, como pensamos, como vivimos, como actuamos. La política, un tema de injusticia, donde gobiernan personas en avaricia, manteniendo a misla, Puerto Rico en agonía, mi gente pa'lanta luchando, aguantando, pero siempre triunfando. ¡Gracias!